¡Tienen la Palabra! En esta oportunidad hemos invitado a tres personas expertas en diversas materias para abocar la problemática del puerto de Buenaventura, la ciudad de Buenaventura, que tiene una cantidad de posibilidades, de potencialidades y una cantidad de precariedades y de carencias, como se ha venido a saber en estos últimos tiempos. El gobierno nacional ha volcado los ojos hacia Buenaventura en diversas oportunidades, pero la verdad es que sigue siendo una población muy marginal en Buenaventura, la verdad es que sigue siendo una de las ciudades más atrasadas del país. Y eso resulta en absurdo si consideramos que es el principal puerto sobre el Pacífico y el que mira justamente hacia la cuenca del Pacífico con los TLCs, con las posibilidades de la Alianza Pacífica, con las posibilidades de comercio, etcétera, etcétera. Muy bien, para hablar del tema hemos invitado al doctor, el senador Edinson Delgado Ruiz, senador de la República, él es economista, pertenece al Partido Liberal Colombiano y pertenece a la Comisión Séptima, que trata los temas sociales básicamente y ya hablaremos sobre eso. Es un senador electo, o sea que le toca repetir en la próxima legislatura. Está también el doctor Boris Cabrera Silva, abogado, analista político, ha sido dirigente político también por la izquierda y tiene una gran experiencia en estos temas. Y el doctor Alexander López Maya, senador, abogado del Pueblo Democrático Alternativo, pertenece a la Comisión Sexta, que se ocupa de una gran cantidad de temas como son educación, cultura, servicios públicos, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y hay que advertir también que el doctor Edinson Delgado es oriundo precisamente de Buenaventura y conoce muy bien su región, esa región del Pacífico y sus problemas. Entonces, tal vez lo derecho sería empezar con que usted nos describa, digamos, cuál es la parte positiva de Buenaventura y cuál la negativa, desde luego en una síntesis bien afortunada, por favor. Bueno, fundamentalmente lo positivo es su gente, es una gente que quiere avanzar, que quiere progresar, quiere aportarle al país, con unas grandes contradicciones. Por un lado el puerto, como puerto de entrada y salida de las grandes mercancías, de importaciones, exportaciones, con toda la tecnología. Y a su lado una población que tiene dificultades serias en materia de necesidades básicas, insatisfechas. Y precisamente sobre esa base es que se está tratando de avanzar en este país y así logramos nosotros un desarrollo mucho más equilibrado en esta importante ciudad y puerto de Buenaventura. Sí, pues la verdad, a ver, si hablamos de las potencialidades del puerto de Buenaventura, podríamos hablar de la riqueza de recursos hídricos y naturales, la posibilidad de desarrollar actividades de pesca, la extracción de madera, de recursos minerales, naturalmente su ubicación estratégica para el comercio exterior, como decía hace un rato, y una infraestructura portuaria importante. Doctor López, usted, digamos, desde su óptica de parlamentario y de un hombre que se ha preocupado siempre por estos temas sociales y por estos temas, digamos, de inseguridad que se presentan en Buenaventura, ¿qué nos puede decir que está haciendo el Congreso, por un lado, y por otra parte, el Gobierno Nacional? Es decir, ¿cuál es la actividad que se está desarrollando para ayudar a este puerto? Bueno, nosotros, pues en primer lugar acabamos de hacer un debate hace unos 15 días, donde mostrábamos la complejidad de lo que se ocurre allí en Buenaventura. Nosotros no podemos entender que en estas últimas dos décadas Buenaventura registre uno de los indicadores más dolorosos de violencia en el mundo. Encontramos un fenómeno de desplazamiento en las últimas dos décadas de 140 mil personas que fueron desplazadas de Buenaventura. Han sido asesinadas más de 8 mil personas, más de 2 mil desaparecidos, y nos encontramos en medio de todo esto de desplazamiento, de violación de derechos humanos, un nuevo fenómeno que a nuestro modo de ver, pues, está por fuera de cualquier realismo, y es el escenario de casas de pique que se están presentando en Buenaventura. Ese escenario contrasta, lo dijimos. Bueno, a eso adicionalmente entendemos que tenemos un problema de servicios públicos muy complicado. Enorme. En muchas zonas de allí de Buenaventura la población tiene agua potable solamente cuatro horas, lo mismo ocurre con la energía, el problema de vías internas es muy complicado, casi que no existe ensañamiento básico tampoco. La infraestructura educativa es muy precaria, porque esto es un asunto que tiene que ver con nosotros. De 100 niños que tienen que estar en la escuela, apenas encontramos que el 60% está en la escuela, el resto del 40% no va a la escuela, y hay una excepción escolar amplia. Acaba de ser liquidado hace unos meses el hospital de Buenaventura. Entonces, toda esta situación social contrasta con un escenario contradictorio, y es que estamos frente a uno de los puertos más importantes del mundo. Estamos frente a un puerto que es el más importante de Colombia, por donde se desarrolla el 60% de la política de exportaciones e importaciones del país. Estamos hablando de un puerto que factura sin ningún problema 32 billones de pesos al año. Imagínese usted, sí. Entonces, esa situación de drama social que se presenta en Buenaventura, frente a un puerto que es exitoso, donde no hay muertos, es un puerto que tiene agua 24 horas, que tiene energía 24 horas. No, pues es que es todo lo contrario, sí. Entonces, uno dice, bueno, algo está pasando allí, y por qué entonces en el mismo territorio, dentro de la misma ciudad, funciona muy bien el puerto, pero la realidad social es absolutamente compleja. Bueno, y esa realidad social, yo quiero que el doctor Boris Cabrera, que es analista político y que conoce muy bien toda esta problemática, nos explique por qué se ha llegado a esa situación, es decir, cuál es el análisis suyo en relación con esto que ha pasado, y que no es la primera vez que sale a la palestra, porque esto se está discutiendo, la gente, los dirigentes del Valle, están clamando desde hace años por el tema de Buenaventura, por la carretera, por todo lo demás. ¿Cuál es su óptica? Bueno, yo considero, Margarita, que hay elementos que son intrínsecos, digamos, a la situación misma de Buenaventura, históricos, pero hay una parte que es la que preocupa más y a la que se refirió Alexander, que es esa violencia recién llegada a Buenaventura con una virulencia que no tiene antecedentes en el país. Aterrador, sí. Las comunidades del Pacífico, las comunidades negras, las comunidades de Buenaventura, se les puede acusar de todo menos de violentas, es decir, este es un fenómeno un poco externo, exógeno, que termina, digamos, distorsionando más toda esa realidad de una pobreza extrema, histórica, pero sobrellevada con mucha dignidad, con mucha fortaleza. Con mucha resignación. Con mucha resignación también, que tiene que ver, además, Margarita, por la forma como el país ha visto a Buenaventura toda la vida y la forma, digamos, como el Valle ha manejado el tema de Buenaventura. El Valle a ratos, piensa uno, Alexander, honorable senador, que sufre a Buenaventura. Es decir, no se siente orgulloso el Valle en su conjunto y Cali menos de Buenaventura. Lo asume como una problemática que no tiene nada que ver con el Valle y a mí me parece que este programa tiene la propiedad no de visibilizar, sino de insistir en la necesidad de que Colombia reaccione, porque estamos vendiendo hacia el exterior no lo mejor de Colombia, sino desafortunadamente muchos de estos elementos negativos. Muy bien. Yo tal vez tendría que decir, digamos, como un poco en justicia con la dirigencia del Valle, que sí se ha habido preocupación por el tema de Buenaventura, sobre todo en los últimos tiempos, gente de la sociedad civil, como se usa decir ahora, que están exigiendo a las autoridades y al Estado unas medidas para enfrentar estas diferentes problemáticas. Me consta, porque han estado aquí en Bogotá hablando con el gobierno, son una cantidad de prohombres del Valle del Cauca que están muy preocupados, hombres y mujeres, de manera que sí hay en este momento, digamos, como un frente unido para tratar de rescatar todo este tema de Buenaventura. Hay una cosa, doctor Edinson Delgado Ruiz, que es el del narcotráfico y también el enfrentamiento que hay ahora, que esto agrava todavía más la situación, que es la lucha entre dos bandas criminales, que son una, los urabeños, y otra, la segunda, la llamada, la empresa, por el control de la ciudad. Narcotráfico, boleteo, extorsión, crimen, robo, todo lo que estamos hablando, digamos, son estas dos bandas las que están tratando de quedarse con ese negocio, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que siempre en mi análisis trato de, además de mostrar todas estas cifras desgarradoras, de violencia, espaciamiento, asesinatos, es ir más, ir más allá, no, además de dar la parte positiva, ir más allá, plantear alternativas que puedan permitir salir de estos grandes problemas. ¿Cuáles serían esas alternativas? Entonces, antes de eso, en primer lugar, claro, el tema de Buenaventura vive en dos mundos. Uno, lo de la economía legal, de las grandes importaciones, exportaciones, miles de millones de pesos que entran y salen por ese puerto. Y por otro lado está la economía ilegal, la ilegalidad, el narcotráfico. Por ser un puerto, ahí se facilita todo este trámite, este negocio ilegal, las armas inclusive, el contrabando. Y usted encuentra una población en la mitad, inerme. Esos muchachos que se van creciendo se encuentran en los dos mundos. Por un lado, quienes están en la delincuencia ofreciéndoles a ellos 500 mil pesos, un millón para ir a delinquir. Pero encuentra por el otro lado que, en manera de la economía legal, la sociedad en su conjunto no le ofrece alternativas a esos muchachos de deporte, de cultura, oportunidades de educación, oportunidades laborales. Entonces, claro, fácilmente el muchacho es preso, es otra cosa. Aquí lo que necesita es acciones del Estado de forma concreta que le arranque a ese muchacho de esa ilegalidad, se lo arranque y lo diga a esos muchachos, pues ustedes son importantes. Entonces, hay que trabajar en varios temas. Por ejemplo, el tema de elevar la autoestima al muchacho. Muchachos, una aventura, hay que lograr que él entienda que la sociedad los necesita, que son importantes, que le pueden aportar a la sociedad, que ellos pueden ayudar a transformar esta sociedad. Muy bien, doctor Edison, eso empieza por una cosa importantísima, que es la educación para empezar, como sabemos todos, que es la gran dinamizadora de la sociedad y la gran salvadora de estos muchachos que en un momento determinado pueden acceder a una cultura, a unos estudios, a un trabajo. Pero tengo que hacer, antes de continuar, una pequeña pausa para unos mensajes institucionales y volvemos con el doctor Alexandre López con otro aspecto relativo al puerto de Buenaventura. Ya regresamos. Bien, estamos aquí nuevamente en Tienen la Palabra en el programa del Congreso de la República con nuestros invitados, el doctor Edinson Delgado Ruiz, senador de la República, el doctor Alexandre López Maya, también senador de la República, por el pueblo democrático, el doctor Delgado por el Partido Liberal y el doctor Boris Cabrera, abogado y analista político, dirigente de izquierda, analizando la gran problemática del puerto de Buenaventura. Hay una gran debilidad institucional en Buenaventura, es uno de los aspectos que se ha estudiado y que a mí me gustaría mucho que usted nos describiera esa parte, cómo funciona o cómo no está funcionando mejor. Yo creo que lo han descrito mis compañeros de discusión, que la población de Buenaventura, por ende, por origen, por naturaleza, gente pacífica. Estos días yo hablaba con el encargado de la policía allá y yo le decía que todos los comandantes que han cogido, ¿y de dónde son? Si son de Buenaventura, me decían, no, la mayoría son de afuera. La gran mayoría de jefes que llegan a generar el control militar y legal allí, el control no solamente del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, en fin, todo este tipo de cosas. Claro, por eso se está hablando de los urabeños y de la empresa. Entonces llegan. Institucionalmente tenemos un grave problema. Y es que cuando, o sea, el problema nace, miren ustedes que hay una, o sea, yo decía en el debate que hay una coincidencia extraña. Justo cuando llega la privatización del puerto y se le entrega el puerto a operadores privados, a empresarios, es donde inicia el proceso de violencia y es donde inicia el proceso de violación de derechos humanos constantes. ¿Y eso qué significa? Significa que pensaron en entregar el puerto a operadores privados, pero nunca pensaron en el desarrollo social. Por eso usted encuentra un puerto fortalecido, un puerto competitivo con el mundo, pero encuentra una ciudad con el drama y la tragedia que se vive. Entonces, ¿qué ocurrió? Desarrollaron una política portuaria, pero no desarrollaron una política social para Buenaventura. Entonces, desde la misma suscripción y elaboración de la entrega en concesión del puerto, no tuvieron en cuenta, por ejemplo, el tema laboral. Entonces, hoy tenemos 7 mil trabajadores totalmente tercerizados, trabajadores que se ganan entre 120 y 150 mil pesos a la semana, trabajando jornadas de 16, 18 horas diarias, nadie responde por sus derechos laborales, sin seguridad social, empresas de maletín que contratan a estos trabajadores. Entonces, esos 7 mil trabajadores que pueden tener un contrato laboral, pueden inclusive reactivar la economía misma si tienen derechos laborales y tienen garantías, pero un trabajador vaya al mundo del rebusque. Dos, tampoco se logró establecer una política social que diga, hombre, si el puerto va a ser la cara de Colombia sobre el Pacífico, pues naturalmente aquí tiene que haber agua potable. O sea, ¿cómo así que uno de los municipios de mayor extensión es el de mayor extensión del Valle del Cauque, de los más grandes de Colombia, de mayor fuentes hídricas? Allá tenemos unas zonas de bosque de las más importantes del mundo, de las mayores fuentes de recursos hídricos y la gente no tiene agua potable. O sea, ¿eso qué es? Es una irresponsabilidad del Estado. Pero no solamente Santos, aquí es con Pablo Uribe, es Pastrana, y es el Congreso, y no solamente este Congreso, sino los Congresos anteriores. Ustedes dos están ahí también. Entonces, claro, nos metemos en el problema. Es una acumulación de irresponsabilidades, de falta de Estado, que se preocuparon por tener un puerto fabuloso, inclusive sobre ese puerto, se han suscrito más de 20 TLCs, entonces siempre todos los gobiernos van y dicen tenemos el mejor puerto, es un puerto competitivo, es un puerto con una infraestructura la tremenda, así que ¿podemos hacer TLCs? Pues claro, pero nunca han mirado la situación social de la gente. Y es más, no estamos hablando de un número de seres humanos tan, estamos hablando de 400 mil seres humanos que viven allí. Es una ciudad importante. Es un tema muy fácil de resolver. No, pero 400 mil. Pero se puede resolver. Edison trataba de acercarnos un poco a las soluciones que tenemos muchas, porque tenemos soluciones, pero resolver el problema de 400 mil seres humanos, eso no es un tema complejo, ni es de la alta inversión pública, no es un tema que puede resolver sin ningún problema. Bueno, ¿y qué está haciendo el Congreso de la República? Entonces, si él ya ha dado, se ha hecho mea culpa, unos cuantos golpes de pecho, con manopla, sobre esta situación, ¿qué medidas está tomando el Congreso de la República? ¿Qué proyectos hay? ¿Usted qué está impulsando? Usted es oriundo de Buenaventura, está representando su comarca. ¿Qué hay allí? Yo represento Buenaventura y todas las zonas marginales de este país. Sí. Porque aquí hay un problema muy complejo, le he dicho que es un tema de modelos. Nosotros, definitivamente, el modelo que tenemos no ha permitido que las zonas marginales del país, como el pasivo colombiano, lo mismo, ya no se incorporen al desarrollo. Tiene que haber un cambio en la concesión, porque lo contrario, igual, así como Buenaventura, vamos a encontrar muchos otros sitios. Entonces, nosotros estamos planteando, desde el Congreso de la República, además del debate, el control político, que es parte de nuestra tarea, algunas recomendaciones. En ese sentido, le venimos planteando al gobierno, para el tema específico, de Buenaventura y del Pacífico, que se adopten dos planes integrales de desarrollo, pero verdaderos planes, con recursos claros, contundentes, a través de créditos, como el Banco Mundial, planes integrales que toquen varios aspectos claves. Uno, los temas de infraestructura que estamos hablando, de saneamiento, de agua, además, en el tema de la educación, queremos que se pronuncie mucho más en la educación para el trabajo, en la parte técnica, tecnológica, en materia de salud, en materia de este tema que hablaba hace rato, del tema de trabajo al interior de las familias, ese trabajo hay que hacerlo, es urgente, y se está pidiendo a gritos, hacer ese trabajo al interior de las familias, para lo que hablamos, mejorar estas relaciones internas y la autoestima. Y otro tema fundamental, es todo lo que tiene que ver con las oportunidades, desde el punto de vista de ingresos para las comunidades. Y ahí estamos planteando claramente, miren, nosotros no podemos quedarnos ahí rezagados en el tema de la sociedad portuaria, eso está ahí en la sociedad portuaria, lo que hay que hacer, un avance, un avance en el sentido de decirle, aparte de todo lo que tiene que son los desarrollos portuarios, que se van a dar por toda esa dinámica de la economía, se necesita desarrollar simultáneamente otras áreas, como el sector pesquero. Yo estoy hablando de la locomotora del mar, y Bonantura tiene todas las condiciones del Pacífico para avanzar en eso, pero se requieren inversiones directas. Y aquí mi tesis es, una tesis que entra en contradicción con toda la temática de la academia, es que en estas zonas marginales el Estado colombiano tiene que ser inversionista en la parte productiva inicial y jalonar al sector privado, en la parte del turismo que hemos hablado, en la parte de la madera, o sea, que allá es que tiene que avanzar. solamente así podemos nosotros lograr realmente unos cambios fundamentales y trascendentales para esta pandemia. Muy bien, antes de ir a los próximos mensajes, le voy a dar la palabra al doctor Abrera Cortico sobre esto. Human Rights Watch, la ONG famosa, que estuvo haciendo una visita prolongada a Bonaventura en noviembre pasado, pues dio un reporte realmente desalentador, donde habla de todos estos problemas, y donde dice que lo más preocupante es que la gente le tiene muy poca confianza a las autoridades, es una gente que vive como desesperanzada, como dejada de la mano de Dios, como sin esperar nada, lo cual las hace víctimas desde luego, pues de estos grupos que los reclutan y que los convierten o en sicarios o en extorsionadores o en todo aquello que estamos comentando. ¿Usted qué opina de esa situación específica? Sí, es un poco el enfoque, es decir, ya estamos hablando de actores armados dentro del puerto. Cuando se plantea la parte más álgida del problema, hay una especie de desembarco del gobierno nacional sobre Bonaventura, pero es de carácter policivo, de carácter de control de área, de control militar, lógico, hay una situación de emergencia porque hay violaciones graves al derecho a la vida, a la dignidad humana, pero ese desembarco hay que hacerlo con médicos, hay que hacer, es decir, atender los problemas históricos. Es que Bonaventura tiene que ser un proyecto, Bonaventura en su conjunto tiene que ser un proyecto nacional porque si no, ¿cómo lo vendemos al resto del mundo, Margarita? un puerto, un puerto, digamos, cuando hay puertos como Rotterdam, Hong Kong, Singapur, puertos de ese nivel, pues que tienen magnífica infraestructura, pero que no tienen esas condiciones tan deprimentes, tan terribles. A mí me impactó mucho que la parte fundamental del lanzamiento de la Alianza para el Pacífico la hubieran tenido, la hubieran, entre comillas, tenido que hacer en Cartagena. Sí, eso hubo allí una polémica bastante aguda en relación con esa decisión del gobierno, los caleños se pusieron muy bravos porque argumentaron que tenían infraestructura para haberla hecho en Cali, el gobierno prefirió hacerla por condiciones tal vez de seguridad, no estoy muy enterada pues de cuál fue la razón potísima que tuvieron para hacerla en Cartagena, tal vez una sede con mar y demás, no sé, esa no es la discusión, pero bueno, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos y tendrá entonces la palabra el doctor Alexander López. Tienen la palabra. Tienen la palabra. A tres semanas de las elecciones presidenciales, los senadores trinan sobre los hechos más importantes de las campañas y los candidatos a los cuales apoyan. Algunos resaltan propuestas de las candidaturas, otros lamentan la falta de debate y de propuestas serias. Veamos cuáles son. Juan Carlos Vélez, arroba J.C. Vélez Uribe. Celebramos la llegada de Francisco Santos a la jefatura de debate de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Ahora sí, todos juntos para ganar. Roy Barreras, arroba Roy Barreras, propuesta de Zuluaga de darle una semana de plazo a las FARC no es seria. Nadie hace la paz en ocho días que confiese su apuesta es la guerra. John Sudarsky, arroba John Sudarsky. En las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales que he revisado solo he visto los que ninguno los cojo. Guillermo García, arroba G. García Realpe. Nuestra lucha es por la paz. Apoyemos este anhelo que tenemos los colombianos. No más víctimas. Juan Manuel Santos, presidente. Pues bien, hasta aquí fueron algunos de los trinos. Esta semana continúa Margarita. Muy bien, regresamos aquí. Ya tienen la palabra con el tema del puerto de Buenaventura y sus enormes necesidades de toda la vida y digamos afianzadas o profundizadas en esta época frente al hecho de que lo quieren convertir en un puerto que mira hacia la cuenca del Pacífico y a través del cual se van a realizar todas esas supuestas y ojalá que lleguen transacciones comerciales de grandes volúmenes. Tengo tres minutos, un minuto para cada uno de ellos para redondear cada uno de sus conclusiones de manera que en primer término el senador Alexander López Maya, por favor, ¿cómo quisiera usted concluir? Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad en este minuto dirigirme no solamente a la gente Buenaventura sino al país. El país no puede seguirse desarrollando a partir de tratados y acuerdos comerciales y con una política neoliberal absurda cuando en Colombia las condiciones de pobreza y miseria son totales. Para el caso de Buenaventura yo estoy planteando al presidente Santos que decrete la emergencia económica y social en el marco del artículo 215 de la Constitución Nacional. Esa es una herramienta que le permite al presidente en 30 días entrar a generar los decretos que sean necesarios para resolver el problema humanitario y el problema social que en Buenaventura. Cualquier otra decisión es aplazar el problema, es seguir contando muertos, es seguir avanzando en un escenario de crueldad, en un escenario de violación de derechos humanos permanente. Tenemos las herramientas necesarias para resolver el problema en Buenaventura. Necesitamos que el Estado entre, como lo decía el doctor Boris, no con fusiles, no con aparato militar, necesitamos que lleguen más escuelas, necesitamos que lleguen más hospitales, necesitamos que llegue el agua por primera vez 24 horas de energía, en fin, y eso se puede hacer decretando la emergencia económica y social en el marco del artículo 2.15 de la Constitución Nacional. ¿Y qué cara le está viendo esa posibilidad? No, el gobierno ni siquiera fue al debate. Muy bien. Estaban citados cuatro ministros, fue uno durante una hora y los demás no asistieron al debate, no veo voluntad política del gobierno del presidente Santos para eso. Estamos en época electoral y debería aprovechar para hacer algo allá así en esa región que es tan poblada y tan prometedora materia de votaciones al menos, ¿no? Bueno, doctor Boris. Yo pienso que pues tiene que haber de verdad, de verdad una concertación del gobierno nacional, la dirigencia del valle en la que tú tienes mucha confianza y darle mucha fortaleza y también fortalecer la autoestima de la clase dirigente de Buenaventura para que ellos también se pongan al frente de su problema en su ciudad. Buenaventura tiene capacidad para liderar el resto de puertos del Pacífico colombiano, liderar el Pacífico, liberarlo también, empoderarlo. Buenaventura tiene que jugar un papel de líder del Pacífico colombiano para que eso lo ubique como un puerto de verdad que merece estar a la altura de los puertos del mundo en el Pacífico. Como el que debe ser, claro que sí. A ver, doctor Edison, Delgado Ruiz, entonces usted como raizal de su casa paterna, ¿qué concluye, qué pide, qué quisiera? No, además de lograr que este tema de la aventura sea un tema nacional de Estado, se está planteando dos líneas, la una coincidió con Alexander en un plan de emergencia, decretar la emergencia, que eso ayuda en el corto plazo a resolver algunos temas, pero simultáneamente restructurar este plan integral de desarrollo. Es que para mí es claro que esto requiere inversiones grandes e importantes que toquen todos estos elementos. Si nosotros no logramos eso, definitivamente nos vamos a quedar sencillamente en el discurso y por eso hizo que las cifras que se están dando son aterradoras e importantes, por ejemplo, colocadas en primer plano toda la problemática de una aventura y es el momento clave de tomar estas decisiones con decisiones de Estado y de fondo y con mucha profundidad. Muy bien, bueno, me resta darle las gracias a cada uno de ustedes, doctor Edinson Delgado, doctor Boris Cabrera, doctor Alexander López, por haber asistido aquí a esta conversación sobre el tema de Buenaventura, un tema que como usted lo dice muy bien debe, y usted también, y usted también, volverse un tema nacional porque al fin y al cabo es la puerta de entrada por el Pacífico y de allí viene todo lo que en un momento determinado le convendría a Colombia en materia de comercio exterior con China, con el Japón, con todos esos grandes colosos, entre otras cosas que ya se nos han adelantado países como Chile y Perú y el Ecuador mismo que están haciendo grandes negocios exportando masivamente sus productos a estos destinos y nosotros estamos retrasadísimos. ¿Por qué? por la situación de Buenaventura. Buenaventura no es hoy ese bello puerto del mar Buenaventura que dice la hermosísima canción sino un puerto con mucha potencialidad y con muchas necesidades que deben ser abocadas por la dirigencia nacional y también por la departamental y municipal. Mil gracias, mil gracias a ustedes también, los espero el próximo domingo a las 7 y 30 para tratar otro tema de actualidad. Tienen la palabra.